¿Usted quiere saber, Sayo, si han hecho el amor? Sí, sí. ¿Usted quiere saber cómo era el tamaño de Jacobo Buenograd? Sí, sí, está bien. ¿Usted no va a querer saber cómo era el tamaño de Silvia Zuller? Puesto número 4. Tiene puesto 4, una pareja que no se pudo consumar porque ella entregó todo, pero él se quedó corto. Silvia Zuller y Jacobo Buenograd. Ellos son la señora Silvia Zuller. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. El señor Jorge Real, muy bienvenido, Jorge. Y el señor Jacobo Buenograd. Feliz cumpleaños, Jacobito. Chicos, chicos, amores míos, ¿ustedes dos se acostaron? ¿Eh? Sí. Sí, juntos. Sí, hicimos el amor, no como dice, la dos o tres veces hicimos el amor. No, 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 dos o tres no. No vamos a mentir ahora. Una. Bueno, fue una sola vez y yo no me acuerdo porque no sentí nada. Rompiste la cama, ¿qué no sentí nada? Rompiste la cama. Lo que pasa es que ella me criticó a mí que tengo un trullu chiquitito. No, no, la pasamos bárbaros, nos divertimos, la pasamos de diez. Es bueno, es chiquita. En el momento que estuvieron juntos. Pero no importa si es chiquito. La tura es grande también, pará. Ella es una vagina que es terrible. Una bailanta puede hacer la de ella. Pero pará. No, 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 pero pará, pará. Yo me acuerdo de la época del chisito. ¿No saben los gritos que me da esta guacha? Vos no tienen idea, Moria, por favor. Pero Jacobo, quedate tranquilo. Pero es mentira. No, no, es mentira. Pon un bongo ahí, yo me pongo en pelota y me animé la. Anda, Alia, un escribalo, Alia. Anda en el programa. ¿Te animás a cantarle la canción? Sí. ¿El regalo? Chisito, 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 chisito. Cuando él se acerca al lado mío, siento calor y siento frío. Él solo tiene un defecto, después su cuerpo está perfecto. Su chisito, paradito, bien durito. Ay, Jacobito, qué crecito. No, es simpático, es un regalo del cumple. Chicos, se nos terminó el programa. ¡Ajá!